¡Estoy fuera de foco, amigos! Hoy no es un día cualquiera, amigos, porque hoy nos reunimos varias personas para hacer cosas muy chistosas. Espero que lo disfruten. Miren, vamos a hacer algunos retos y esos retos involucran que el castigo sea comida. Ojalá a mí no me toque esta. Por favor, no la odio. Así. Ese sería mi peor castigo. Mal, mal, mal. ¿Eres el que hizo con la soya? A la... ¿Qué cuando tiene soya? Al ceviche, esas cosas de soya. ¿Ceviche? ¿Como la carne de soya, como cosas vegetarianas? ¿Sí o como? Claro, sí. ¿Aquí te gusta la clama de maní, entonces? ¿O tequila de maní? Chocala. ¿Aquí no le gusta la mantequilla de maní? ¿Qué se dice ahí? ¿Aquí? ¡A mí tampoco! ¡Chocala! Gracias. Eso. Además, ellas son las únicas raras de aquí. ¿Te gusta la mantequilla de maní? Sí, aquí no. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Perdad de la huella? Sí, yo también. No, Nutella no. Entonces, sí, hay que aclarar. Canela. Hay que aclarar. Nada de esto está patrocinado, ¿eh? Nada. Nada, no, esto no es patrocinado. Nada, son cosas que consumimos, que nos gustan nada más, pero de ahí es más nada que está patrocinado. Ya, cuidándose. ¿Quiere participar en el reto? ¡Ay, qué sorpresa! Nadie quiere confesarlo, pero esto se va a descontrolar. Muy rápido. ¿Estamos después de la segunda ronda? Gaby ya regolvió todo. Imagina, ella está comiendo los nerds aparte. ¡Ve a ti! ¡Ve a ti! ¡Ve a ti! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala tantito! Una pasi, una pasi. Ya terminamos el reto. Espera, brindemos. Salve. Entonces, Eric va a hacer un close-up para cada una. Y al que nos hizo las preguntas, ya le va a tocar con todo. ¿Quién te esperamos? Con todo, Janine. Estamos todos muy atentos. Esta es la venganza. ¡Una! Es que ya me dio asco en pensarlo. ¡Una! ¡Dos! Espera, espera, espera. ¿Dos? ¿Dos? ¿Qué mismo tratas, Janine? ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¿Comió una croqueta o no? Se tiene que escuchar el crujido. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡El baño está allá! ¡Ahí está allá! Estás procesando el sabor del helado. Por desgracia. ¿Lo harías tú de manera completa con las cinco cucharadas? ¡Te dimos cinco! ¿Cuál es? Sí, ya. ¡Nah! No sé si me dan lástima o estoy orgulloso, pero felicidades a ti también. ¿Cómo te sientes después del reto? Indignadísima. Fui justo. Y ellos hicieron trampa. Ya sabes cómo son bien tramposas, Gabi y Dani y Kina, ¿no? ¡Ay! ¡Súper tramposo! ¡Súper tramposo! Y gritaban las respuestas así. ¡No, pero seguro! ¡Seguro! 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 De repente nada más veía al equipo al lado gritando mi respuesta. ¿Por qué? Todo estaba mal. No contestaban bien las preguntas, se las daban por buenas. ¿Me creían que me gustó? Milo, brisola, aventaba los ingredientes a la rata. Me gustó porque de repente la nieve agarra una consistencia muy chida con la montiqueta de maní. ¡Consistencia muy chida! ¡Cállate, Milo! Ya me voy. Yo solo vine por el helado bueno. Ya del bote, pero es que me iba a comer ese, pero creo que le echaron un jalapeño. Pero si Milo dice que está buenísimo con jalapeño. Nada más le agarró la superficie con puros nerds. Y todavía los nerds agarraron otro... Muy mal, la única persona con dignidad al final. ¡Fui yo! ¿Esa cucharada limpiando el nombre de Milo? No, pues aquí hay que demostrar que somos ganadores. O sea, a mí lo brisola es un... ¡Paredor! La dignidad en el suelo y había que limpiarlo, o sea... ¡Tras! Se nota que me quiere la mujer. Dice que no lo quiere. Si eso no es amor, yo no sé qué sea. Sí. Pero hay que aceptar que perdió. O sea, ¿lo repetirías? La neta sí. Pues, ¿qué opina usted del resultado de este concurso? Muchas gracias, qué amable. Esto estuvo terrible, amigos. Yo no lo repetiría. Amo la comida con todo mi ser y todo mi corazón, pero... ¿Qué manera? ¿Qué manera de arruinar un helado? La verdad es que sí, pero me divertí mucho, que es lo importante. Cuéntenme, ¿ustedes lo harían en su casa? Ya vamos a cambiar de actividad, pero esto creo que sí se va a descontrolar. Ya demasiado, o sea, ya estamos subiendo de tono. Esto no es refresco. Milo, ¿qué vamos a hacer en la siguiente ronda? Vamos a jugar un juego. El de heads up. Ellos ya están practicando y eso es trampa. Pero va a haber un castigo en el que cada que la gente se equivoque, va a hacer medio shot de una bebida, obviamente, con alcohol. No sabemos qué todavía. Oye, ¿cuántos segundos por respuesta mala? Ay, segundos, dice. Pero es un poquito, un ligero castigo nada más. Ah, ¿sí segundos? No, no se va a alcanzar este vaso. Si sales todo bien, obviamente no tomas nada. Si te equivocas una, va a ser medio shot nada más. Para no ponernos mal, porque a veces somos personas bien saludables. Y, pues, hay que portar el video hasta eso. Mira, mamá, saludable. Dos juntas nos separaron, o sea, a lo mejor más estético así, sí. Y nos dieron las 10 y las 11. ¿Cómo va a ser? Entonces, sí, ponle quien vaya a tener el teléfono en las redes. Vamos a su quedar mil horas y que eso es para tu canal. O sea, es tu perro, tú lo bañas, Muele. O sea, vamos a jugar a la silla. Vamos a poner música y el que sea que sepa. Vamos a jugar a la silla. Y ya después, cuando empiece el juego, ya la silla. Vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bendito Dios. ¿Ya terminaste de grabar? ¿Qué pasó, hermano? ¿No pudiste? Es que esto está mal ya. A ver, ¿cuáles eran las reglas? Tomar 3 segundos por cada error. ¿Y cuántos errors tuviste? 4. Pero había quedado un montón. La verdad y la caída de Milo Brizuela, que puso el reto y no lo supo cumplir. ¡Gaby! ¡Ah! No se va a estar de tocar. Yo estoy muy decepcionada de Milo Brizuela. El canto de anillo, no sé qué. ¿Eh? ¿Y dónde están los choros? La pregunto. Pregunto yo. Pregunto. Perder la dignidad de unos videos ya es tan macho. O sea, lo que sí es que pues me acabé los chetos, ¿no? Pero bueno, eso sabíamos que iba a pasar después de mi video de 50 cosas sobre mí. Esto se puso muy denso, pero pues todo salió bien. La verdad es que seguimos enteros, seguimos de pie, ganando como siempre. Miren estas cosas tan hermosas. Bueno, pues, it's a wrap. Considero que salimos todos victoriosos. Más o menos. Y pues nada, esperen los videos. De verdad, están un parón muy buenos. Voy a poner los links aquí abajo para que vayan a visitarlos. No, 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 no.